Vaya martes compitas movidito en información en torno al rebaño sagrado pues empecemos no rápido de una vez que está pasando en torno a Chivas y como ven en la imagen pues se ha desatado el rumor de Carlos Vela pero cómo está el tema no bueno Carlitos Vela no descarta venir al fútbol mexicano Carlitos Vela no descarta no el tema de Liga MX cuando se sabe que él está contento en Los Ángeles él vive muy a gusto le encanta el tema de los Lakers no hoy está en el lugar adecuado no para una persona que le encanta el básquet no la vida cómoda al primer mundo y que no lo molesten simple sencillamente eso no pero no descarta a final de cuentas y de ahí se desata el el rumor de que Chivas ve por él Chivas con todo por Carlos Vela y empieza a salir los rumores no incluso tu DN que el Guadalajara estaría sondeando a Carlitos Vela no claro sondear que es sondear no bueno cuando se habla de que un equipo va a sondear a tal jugador en este caso Chivas a Carlos Vela es la típica llamadita representante o el mismo jugador y decirle qué onda qué planes traes qué proyecto qué te gustaría qué no te gustaría cuánto cobrarías qué esperas no cuánto tiempo o sea todo eso es el sondeo a final de cuentas cuánto te queda de contrato con ese equipo cuánto piden por ti y ver el costo beneficio y que si quiere venir o no y tú también presentarle lo que es el proyecto no pues mira nosotros somos tal equipo y queremos o vamos hasta allá nuestra visión de aquí a tanto tiempo contigo es así o sea todo todo eso es sondear un jugador desde mi punto de vista no es tantear el terreno no cómo están las aguas y ver qué tan viable puede ser la opción de traer no eso creo y me imagino el Guadalajara hará o ha hecho no con ciertos jugadores y en este caso pues de acuerdo a tu DN pues Chivas sondeará a a Carlitos Vela no también en la nota agregaron a Pulido pero pues ya el compa Keri News nos ha ha puesto bastante en contexto cuál es la situación con el actual delantero del Sporting de Kansas City. Carlos Vela un futbolista que pues ya ya está más para allá que para acá no mucha gente dice la calidad es indiscutible si fichas a Carlitos Vela yo creo que para la Liga MX y si quiere jugar dos años te los ha firmado eh te los firmo dos años te los da muy buen nivel Carlos Vela o sea cuatro torneos apertura dos mil veintitrés clausura dos mil veinticuatro apertura dos mil veinticuatro eh clausura dos mil veinticinatro no sé es la 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 opinión eh de aquí de su compa pero pues yo lo veo un tanto utópico es muy difícil que que se llegue a dar el tema pero pues la vela encendida no descarta pero pues también entran los regios el mismo América o sea el tema Carlitos Vela compitas muy difícil bastante pero bastante difícil y ahora con Ricardo Marín compitas o sea ya ya Chivas tiene nuevo delantero este Ricardo Marín que lo hemos comentado desde la semana pasada gracias a nuestro compa Fernando Esquivel le mandamos fuerte abrazo a este compa que mueve la info bastante bien que fue su exclusiva incluso al día de hoy algunos periodistas no ya dan como confirmado otros dicen que está muy cerca no Ricardo Marín pero pues desde la semana pasada comentamos gracias a Ferio Esquivel que Ricardo Marín será nuevo futbolista del rebaño hay gente que dice que para el tapatío por la edad no no recordemos Ricardo Marín tiene veinticinco años el chico de cantera de Cuapa es verdad estuvo eh con un paso efímero en el Mazatlán y en el en el Celaya pues en el año futbolístico anotó veintiún goles o sea el torneo de clausura eh dos mil veintidós eh apertura perdón dos mil veintidós y este clausura dos mil veintitrés en liga de expansión anotó la cantidad de veintiún goles un chico que más allá de ver sus highlights la opinión pública en general o o gente que sigue bastante al Celaya por ejemplo eh por ahí nos informamos un poco más preguntamos ¿no? para que nos dieran más ¿no? sobre Ricardo Marín y pues es alguien que se carga a izquierda ojito se carga a la izquierda pide mucho a la pelota el juego asociativo pero la definición ¿no? el chico sabe definir el chico es inteligente con el balón dentro del área eh afuerita de ella ¿no? es muy pensante no es un diez ¿no? pero es un chico que sin lugar a dudas puede ser una grata revelación para mi gusto eh toda la confianza claro se le va a dar beneficio de la duda como lo comentábamos con Oscar Wally el portero español mexicano también recuerden de madre mexicana con lo cual este el Guadalajara ay cabrón déjenme muevo tantito que me está picando el ojo así lo vamos a dejar sin editar chinguesú pues bueno Oscar Wally y Ricardo Marín son prácticamente los nuevos refuerzos de Chivas al momento y veremos qué tipo de de mercado se moverá en el verano ¿no? muy muy interesante luego el tema de Cristian el Chicote Calderón se va del Guadalajara en las últimas horas eh está resonando mucho ¿no? que si Chicote se despide que se hizo una despedida que si ya no está siendo contemplado que si será moneda de cambio que si se eh prácticamente se va ¿no? para poner situación compitas al día de hoy no está confirmado que Cristian el Chicote Calderón se va a ir del Guadalajara pero la probabilidad de que el Chicote salga de Chivas es elevada como una moneda de cambio un chico que no terminó por cuajar en el Guadalajara que este fue su torneo de oportunidad y no la aprovechó terminó volviendo el chiquete a la lateral izquierda y el Chicote Calderón compas tiene más mercado que Mayorga puedes acomodarlo en un club para abaratar el costo de un jugador el cual tú quieras y el Chicote es un futbolista que con un equipo menos mediático ¿no? ya pasó con Necazza en su momento pues pueda resurgir ¿no? le vendría bien a la carrera de Cristian Calderón buscar nuevos aires nuevos horizontes porque pues ya chiquete volvió a la lateral izquierda repito y viene apuntalando el chico del tapatío campeón y parece ser campeón de campeones a menos de que se venga la de Bacla el sábado pues Mateo Chávez ¿no? el hijo del tilón el tironcito viene muy bien también por lateral izquierda entonces tanto él como Mayorga es muy probable que tengan sus últimos días contados y repito todavía más el Chicote Calderón compas ¿por qué? porque es el que puede tener más mercado que el mismo Mayorga ¿no? Mayorga va a ser difícil acomodarlo apenas a un préstamo o sea es difícil el Chicote todavía hay esa esperanza de que otros equipos lo vean con potencial ¿no? mientras el de los tamales viene con todo el volumen del mundo el día de hoy cuando no se le hace el cabrón pero pues bueno el video ya lo terminamos recordarles recordarles que Trabuco Rojiblanco perdón hoy a las ocho ya amarré con Fer vamos a mandar mensaje a ver si podemos con alguien más porque Jesús estará ocupado pero por ahí trataremos de tener invitado el día de hoy en el Trabuco Rojiblanco les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y que estén muy bien